¡Ale, lo, 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 la, 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 eh! ¡Me voy pa'l campo! En Pizqueya todos bailan, guaguancó, sí, guaguancó, el guaguancó. Si lo quiere usted bailar, venga aquí, te lo bailando, con peluco o sin peluca, usted verá, que lo gozo yo, el guaguancó. Ven, ven y goza, mi guaguancó, el guaguancó. Y grita linda que a ti te gusta, mi guaguancó, el guaguancó. Que ya no todos bailen, goza en mi guaguancó, el guaguancó. Bailo, bailo, ven y goza, mi guaguancó, el guaguancó. A chipilica, chipilica y tiqui, goza, mi guaguancó, el guaguancó. Vengan, 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 goza en mi guaguancó, el guaguancó. Guancó, 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 si lloré, el guaguancó. Bailo, ven y goza, mi guaguancó, el guaguancó. Me rompe el puñeco, goza, mi guaguancó. El guaguancó. Ven, ven, ven y goza, mi guaguancó. El guaguancó. A chipilica, chipilica y tiqui, que goza, mi guaguancó. El guaguancó. Báile, bele, 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 baila mi guaguaco, el guaguaco Negra linda, negra linda, tú baila mi guanco pa' que goza El guaguaco, bailo, baila y goza mi guaguaco, el guaguaco Banco, guanco, 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 si llores Me voy pa' campo Báile, bele, 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 bele